Benja, ¿conoces a Oscarito? Oscarito, me suena. ¿Te suena? ¿Te suena? ¿Y Edo Caroy te suena? ¿Y conoces a Miguelito? Sí. Bueno, pero mira, Oscarito te cuento que es mil veces mejor. Está acá a mi lado. El doble de Miguelito. ¿Viste el festival de Viña? Poco. Poco. ¿Viste algún comediante del festival de Viña? Sí. ¿A cuál? ¿A cuál? Al Pedro Romelol, pero estaba de fome. Los niños no vieron. Los niños curados no vieron. Pero hoy... Ya, entonces... ¿Y conoces a Edo Caroy? Lo vi, pero me aburrió y salí a jugar. Pero viste al... ¿Viste al Coco, el gran chiquitito que salió antes o no? ¿El monopatín? Sí, monopatín. ¿Lo viste al personaje que salió en monopatín? Sí. ¡Ele Oscarito, hombre! ¡Ele Oscarito, hombre! ¡Ele Oscarito! Esa hueá. ¡Ele Oscarito! ¿Viste? ¡Ele Oscarito! Oye, amigo. ¡Vacanza! En un rato más vamos a poner la canción. Gracias por el apoyo. Vamos a poner tu canción el día del Nífero. Benja, un abrazo. ¿Le querés mandar saludos a alguien? No. No, a nadie más. ¿A nadie? Ah, bueno. Es un bacán. Es un bacán. Benja, que te vaya bien. Gracias, Benja. El fin de semana vi El Libro de la Selva. O sea, tiene un caballo blanco. ¿Ah? Así que podemos hablar del Libro de la Selva. Pero ya hablamos del Libro de la Selva. ¡Cómela, güey! ¡Cómela! ¿Pero cuál viste? ¡Ah! La Malísima. Amigo, qué película más mala. ¿Cómo puede ser que un lobo, un oso, hable? Ya de ahí partió todo mal. Pero Oscar... La crítica de cine de Oscar Álvarez. Ya de ahí partió todo mal. Toma eso, René Naranjo. ¡A la cala, a la cala! ¡A gare 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 gare! Toma eso, René Naranjo. Toma. De llorar con tu crítica de cine, güey. Hoy día vamos a hacer la crítica de cine de Star Wars. ¿Qué te pareció, Oscar? No, muy futuro. Mira, me parece el ridículo. Es la hueá que un enano vea verde. ¡Uy! La única espas que he visto prendida son las espas de año 9, güey. ¿Cómo van a ver tu florescente en el espacio? Esa es mi crítica. ¿Ah? ¿Cómo se nos hace una... Habla así, nos hace una tracotomía. No, y mira, la peluquera, la princesa Leia, deja mucho que ese. Hoy, en crítica de cine... En crítica de cine de Oscar Álvarez. Avatar. ¿Tanto hueón azul, cabía? Claro. No, era que los locos no son los que pueden ser de ese podorte, hermano. ¿Por qué no van a jugar más que lo mejor los hueones? No, pero oye, lo que sí, quiero destacar que el trabajo computacional de los animales está muy... Sí, pues... ¿O qué crees que los animales eran de verdad? Cállate, huevo. ¿La animación digital te refieres? Está muy buena. Sí. Es una buena peli, tiene una buena producción. Es lentísima. Buena, excelente la película. Oye, en... Robocop. Claro. ¿Por qué no lo ocupan a ese tipo para hacer café, mejor? Y andas persiguiendo a los delincuentes. Amigo, llegó en llamas, amigo, hoy día. Bueno, volviendo al tema... Frank. Frank. Interesante lo ocurrido ayer, pero... Ah, la pregunta que dice Oscar. Mira, ¿sabes que a las horas del resultado, el líder de la FARC, Timochenko, señaló que ellos no estaban por la vía armada, sino que estaban por la construcción de diálogos? Y me parece que eso es una señal tremendamente potente de lo que aspira la FARC, que en algún momento se va... Que a las FARC ya que aspiraron. Cuidado, cuidado. Cuidado, la FARC. Cuidado con la FARC. No, que puede llegar a cualquier lado. Vaya que había donde aspirar. Me retracto, amigos de la FARC. Sí, sí. ¿Por qué deben tener embajada en Antofagas? Oye, ¿sabes qué? Ya, sacamos de aquí. Por favor. ¿Sabes qué tiene polola? No, no, ya, ya, pues. Oye. Había que salir de una forma, amigo. Ah, sí. El Popeye, el Popeye apoyando la cara. No, a esa cuestión, lo delfines... No, eso es. Ya, pero, Oscar, no habíamos quedado antes. ¿Tú necesitas del copete para conquistar a otra... a una fémina? Eh, no. ¿No? No. Pero ¿cómo te acercas, güey? ¿Cómo vas? Me intriga. Sí, no, porque yo no necesito el copete, pero sí necesito que ella esté copeteando. Puta, pero a mí. A ver, ¿cómo será si... Ya, a ver. Imagínate echar un Oscar. Oscar. Echar un Oscar. Entonces, ¿cómo sería si nosotros tenemos que hacer el comunicado? Ya. Bueno. Queridos vaguales, bienvenidos al Pongámonos Serios, pero hoy tenemos que dar una noticia. Me gustaría comenzar de... Antes de comenzar. Claro. Peña, ¿puedes cortar la música? Es un día que parte distinto al resto. Así es. Ok. Hoy, en un... Por marcar la diferencia, quizás, y en una valentía absoluta, queremos considerar... Considerar la ausencia de nuestro amigo Oscar. Ustedes no escuchan su voz, porque... Exactamente. Él fue despedido. Fue despedido justamente el día de ayer. Nosotros no fuimos consultados con respecto a la situación de Oscar. Claro. Simplemente, la gerencia de esta empresa... Los directivos que tienen... Los directivos que están tomando las decisiones de esta radio... Exactamente. Y que tienen a esta radio en una profunda crisis hace bastante tiempo. Así es. Son los responsables de este despido. No son pocas las veces que nosotros nos hemos quejado del estado del estudio, del estado de los equipos, por lo tanto, los pésimos resultados, las pésimas decisiones que ha llevado a cabo la gerencia, los directores creativos... Y ese carro tan caro. Musicalos. gastronómicos del holding han hecho, bueno, una de las decisiones, otra decisión más en su... Que sigue hundiendo el holding. Que seguidilla de idioteses. Bueno, pero... Pero mantienen a Pablo Aguilera. Mantienen a Pablo Aguilera y sacaron a Oscar... Hola. Sacaron a Oscar Álvarez. Yo creo, yo creo, que en parte, en parte, los directivos tienen razón. Solo en parte. Yo estoy de acuerdo. Pero era para una segunda oportunidad. Yo sé que estuvo mal que Oscar... Bueno, Oscar el día de ayer, para contextualizar un poco, él trajo a una señorita acá al estudio. Después que nosotros hicimos el programa, terminamos el programa, Oscar hizo como que salió del holding... Claro. ...y volvió con botellas de alcohol, con droga y con unas mujeres suelas. Con unas mujeres suelas, con un... Mira, trajo dos mujeres suelas y un enano. Entraron al estudio. El enano tenía unas cualidades que eran bisexuales. Y además, el enano venía montado sobre Oscar. Disfrazado de Mario Bros. Por lo tanto... Fue algo que quedó grabado... Quedó registrado. ...en las cámaras del holding. Y bueno, hoy en la mañana, los guardias, que tampoco lo tenían mucha buena a Oscar, porque era un poco despota con ellos. Claro. Dos guardias que también fueron despedidos, porque... Es que Oscar, mira, la verdad es que un día Oscar la cagó porque estaba comiéndose una yuya con jamonada y le tiró las sobras por lamentar a los guardias. Claro. Le dijo, Eh, don Víctor, lo veo con hambre, así que aquí va. Este resto de jamonada. Entonces, claro, lo tienen mal. Y tiene que sogauda. Pero volviendo al tema, volviendo al tema, estamos completamente en desacuerdo con la actitud que han tomado los directivos y bueno, el video, nosotros lo estamos subiendo ahora al aire, el video del enano y de las dos mujeres suelas para que ustedes juzguen también. Exactamente. Hay que decir que Oscar se echó el Dalet. Hay una sustancia pegajosa que está sobre el Dalet. Es una viscosidad y hoy día a la mañana yo tuve que llegar al programa en la mañana y llegó el gerente y dijo, ¿quién tuvo comiendo aquí? Claro, ¿qué es el que unió? ¿Quién tuvo comiendo flan? Y bueno, estamos obligados ahora a hacer el programa en solitario. Este es flan de coco. Y no estamos para nada de acuerdo con la llegada de Miguelito acá al estudio. Porque vamos a extrañar a Oscar. Y más encima, llegó ganando más plata que nosotros. Esa voz que tiene como de mosca, de mosca, es que me dijeron que tenía que pronunciarla a esa. De mosca. Miguelito tiene voz de mosca. Pongámonos serio. A ver, dice, descubren que Hitler tuvo un hermano discapacitado. Oscar. Oscar Álvarez. El bigote. A ver, bueno, lo puedo creer. Pesta un plumón. Toma, acá hay un plumón. ¿Cuántos años tienes, Oscar? Toma, hazle un bigote. Te voy a hacer un bigote. Ale, deja de hacer tu bigote, Hitler. No. Ven a hacer tu bigote. Pero hazle, el dibujo. Pero ve, pero si el bigote es meramente un corte que estaba buscando. Muy bonito. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? No lo mientas. Jefe, escucharon recién que Hitler tenía un hermano discapacitado. Hitler tenía un hermano discapacitado. Y todo apunta a que Oscar es aquel hermano. Mira los bigotes que le hicieron. No, si yo jamás he hablado. ¡ALEMÁNCHI DE RECUALPADO! Es verdad que Hitler está en Argentina, junto a Elvis Presley, y Lucho Gatillo. ¿Y quién? Lucho. ¿Y Kurt Cobain? Sí. ¿Y Alba? ¿Es verdad o no? Sí, es verdad. ¿Es verdad? Bueno, yo siempre supo que era verdad. De hecho, yo le llevo la plata. Yo se la mando. Yo se la mando. Fue víctima del corralito. Hitler fue víctima del corralito en su tiempo. ¡HALÓ! 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 ¿Qué tal, amigo? ¿Su nombre? ¿Cómo están, Adolfo? Gustavo, compadre, ¿cómo están? ¿Qué tal, Adolfo? ¿Qué tal, Adolfo? ¿De dónde, Adolfo? Yo pensé que ese nombre ya no lo ponían. No puede tener peor fama ese nombre. Adolfo. ¿Qué la acabó? No, qué mierda, güey. ¿Pero te pueden decir, Fito? No, ahora, no, me doy huequito, Fito. ¿Fleto? Pero mira, pero mira. Ya comenzó la homofobia. ¿Hasta cuándo? Mala onda. Después de que ustedes nos hacen responsables, nos llegan a nosotros las quejas y los penqueos. Sí. Y nosotros nos servimos los penqueos por ustedes. Adolfo, ¿te han echado alguna vez? Sí, compadre, me echaron de una pega y tenía un jefe muy bueno y me cambiaron de área y ese güey, mi ex jefe, había renunciado y era un güey nuevo. ¿Ya? No entendí, güey, puta la güey. Tenía que llamar a hacer una ecuación, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo era la cosa? Primero a mí me cambiaron de área. ¿Te cambiaron de área? Y ahí, llegué con un jefe que era muy tela. Ya. Muy tela. Tratamos muy a la par con todos los colegas, etcétera. Todo bien. Y después este jefe se fue. Ya. Y llegó este compadre nuevo. Y este compadre nuevo yo le encontré demasiado flight para el puesto donde estaba. ¿Pero en qué se notaba lo flight? Porque comía su veipilla. La camisa, mira, la camisa. Es lo que me dice porque comía su veipilla. No, güey, también como cogepilla, pero no soy flight, güey. Sí, por eso, me río. Porque Oscar y sus parámetros, güey. No es como... No es que comía su veipilla. Ya, pero espérate, espérate. Oscarito, güey. Oye, pero ¿por qué era flight? ¿Te llegaba con los pantalones teñidos con cloro? Algo parecido. ¿O con los pantalones medio culo? Pantalones pitillos, teñidos con cloro y zapatillas con caña. Oye, Adolfo, ya me lo informe, oye. Ya me lo informe, fíjala. Te voy a pitear antes y me traerlo informe, oye. ¿Y qué pasa con la ranilla? La ranilla, la ranilla, la ranilla, la ranilla. Si quiero ponerme a tu hermana. Oye, yo me quiero que haga la secretaria, pero es muy vieja, güey. Oye, Adolfo. Oye, está mal, encérgame el agua. Bien, oye, loco. Oye, no leíste el memo. Oye, me fue. Me va a ir a ir a ir a ir a ir con tu mente sueldo, Adolfo, a la vez que estoy. Oye, chan, un café. No va a poder ser nada. No va a poder ser nada, la un mente sueldo, güey. ¿Así es flight, amigo? Amigo, ya, pero retomemos las riendas de la conversación. Mira, de verdad. ¿Pero en qué se notaba? Ya, pantalón pitillo. Pantalón pitillo, camisa media fucsia y como abierta mostrando los pelos en pecho. Ya, trae como canela. Onda, pepe, cortisona, pero flight, ¿te cachai? Pero se notaba también, se notaba en su hablar. Mira, no hablaba mal, pero si era los héroes, estábamos en reuniones y se le escapaba el el weón, el puta la weá, y con mujeres incluso adelante, ¿cachai? Que algunas mujeres les puede caer mal en la pequeña chichada, algunas no. Ya. Pero si tenía el mal de taldo, pero si tenía, y si tenía, y si tenía, y si tenía a Tourette. También, a ver, ¿cómo se llama a este? Yo decía, chupatito, che, ¿cómo se llama a este? No, no, diga eso. Supertanto. No, pero es taldo, pues, ¿cómo se llama a este? Así mismo, conmigo. Taldo tenía Tourette. Pero no, no, no creo, no creo que voy a decir eso. Si no quiere, bueno, yo me llevaba mal con este. Ya. Y este, pues, me cansó, me cansó, empezó a mostrar números mal. Yo no trabajaba mal. El tema era que yo le caía mal. Pero ¿en qué más se notaba? Es que yo me quiero detener. ¿En qué se notaba que era flighte? Te digo. Aparte de lo que, porque yo también... Aparte de todo lo que pudo haber dicho. Sí, tenía como, no sé, pues... Yo no sé, bueno, se vestía flighte, nada más. Ay. Y era flighte para hablar. En ese sentido. Ya. En los sentidos que te dije, era flighte. Ya. Pero qué onda no era huevo con manzana. Ya. Ya, no. Sí, pues, estoy hablando. Dale. Ya, entonces. Ya, pues, prosiga, prosiga. Y ahí llegó este jefe de escuma y vos te llevabais mal con él. Me llevaba mal con él. Y a pesar de que yo hacía bien la peguita, este bueno empezó a mostrar números mal. Para demostrar en el fondo que me tenía que echar. Y el prato aparte era muy malo conmigo. Pero era malo, así como que te intentaba saltar. Maldita basura, ven a mi oficina. Hueón Penca, te espero en mi... Oye, hueón Penca. Hueón Penca, deja de hacer lo que estáis haciendo, te espero en mi oficina, 30 minutos. Oye, Junior, solamente con grado técnico, ven. Oye. Oye, deja de comer ahí como chancho arriba de la mesa y te espero en la reunión. Esa hueón es letra, eso le es sin letra, caligrafía, hueón. ¿A qué colegio fuiste, indecente? Y mostrando la guata. ¿Qué onda? Ya, ¿saliste de ahí? Oye, le mandaste... Oye, tonto hueón, le mandaste el correo al proveedor. ¿Pagaste las cotizaciones, saco de hueón? No te dije que llegara y gateando hoy día, hueón. Pásame la lengua y los zapatos. Oye, espérate, subordinado. Oye, hueón, te estoy hablando. Dime qué sabor tiene. Y hueá de los caritos por los parámetros que tiran, hueón. Oye, a ver, ven. Corcheteate el pote. Oye, a ver. Sáquete la polera que quiero escribir mi nombre con este clip en tu espalda. ¿Con qué? ¿Con qué, hueón? Con un clip. Yo lo hice una vez, por eso lo dije. Ven, ven para pintarte la tetilla con tinta. Fotocópiate el pote. Oye, dieron a mí para el almuerzo. No, malo. Oye. ¿Y cuando te echó, qué te dijo? No, ya sabía que me iba a estar y de esto me pagaron más plata. ¿Te pagaron más? Sí, me pagaron más plata. ¿Es una buena indemnización? Sí, nos gustó buena indemnización. Eso lo tengo de Kiki Germen. Excelente. Amigo. Oye, gracias por alegrar esta parte del taco que estuvo terrible, hueón. Vale, cabrón, por escuchar. Aguante y legalicen la web. Grande, grande. Gracias, amigo. Buen abrazo. Tenía que pasar la cuestión por debajo. Ya, tercer llamado y último. Ojalá que sea Jesús ahora. Para cerrar. No, no. Yo no hablo más con... Mira, una cosa es que yo agarra y yo tenga que hablar con la gente y la otra es que está obligado a hablar con los mismos hueones todos los días. No. Hola. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy otro hueón que está llamando. Pedro, hazte cargo de tus palabras. Ah, pero no es Jesús, está bien. Ah, ya. Soy Simón Pedro. No, se le entendió ni una huelca. Oye. No diga caravato, amigo, si no le vamos a cortar. Oye, el hueón ordinario. Oye, ¿con quién hablamos? Ya no voy a echar más caravato y voy a hablar en serio. Ya, bien me parece. ¿Con quién hablamos primero que todo? Mi nombre es José. ¿Viste qué era? Amigo íntimo de Jesús. Oye, mira. Mira el papá, ¿a dónde? El, el, no, amigo. No, yo soy de los discípulos. Ah, ya. Mira, el tema es el siguiente. Yo veo cuatro cosas en el deporte. Ya. En realidad son dos, pero como soy turnio, veo cuatro. Mira. Ah, ya. Ay, no la había escuchado nunca. Ay, ay, qué huele. Festival de la sandía. Ay, 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 92. Oye, avisa cuando vaya a literar una talla así, hueón. Casi me muero, me quedo sin aire. ¿Sabes qué? Me duelen las costillas, hueón. ¡General Velázquez con la labera! ¡Bermuda, cincera, ya! ¡No se pierda el gran acto de nuestro amigo y su chiste! ¡Veo a saber que es el turnio! ¡Ya ha sido éxito en Ginecura! ¡El gallazo turno! ¡El chillán y el calamante! ¡Venga, si eres el gran acto de la labera! Ya, bueno, lo columpido. Ya, pero de las cuatro cosas, ¿qué es lo que ves más nítido? ¡No, mira! ¡Mira, se hizo que pasa! ¡Hola, hola, hola! ¡Tengo un chiste para ustedes! ¡Ayer vi cuatro autos! ¡Eran dos, pero yo soy el turnio! ¡Qué maravilla! ¡Ya, oye, respeto con el auditor! ¿Hasta cuándo? ¡Ya, respeto con el auditorio! ¡Ya, respeto con el auditorio! ¡Ya, no hagamos más! ¡Esa hueá de meter la música! ¡Ya, pero es que cortémosla! ¡Oye, mira, no! ¡Antes de que me sigan weyando! ¡No, no, amigo, disculpe! ¡Disculpe, disculpe! ¡No, es que hablando yo en serio! ¡Mira, tú le preguntaste! Cuando entrevistaron a la leicidora Jiménez Le preguntaron cómo se sentía Y qué había sentido después de correr, ¿cierto? Y la mina dijo ¡Ah! ¡Estánidos! ¡Eso es por lo que te dijo! ¡Dijo! ¡Vin ocho carriles! ¡Pero de cuatro! ¡No te voy a ganar el cerebro, usted! ¡Corre! ¡No siento que no! ¡Ya, se que va! ¡No le voy a llamar, no le voy a cortar! ¡Ah, pero amigo! ¡Amigo! ¡Pero para qué se la echan el tajo! ¡No, no sé, ¿por qué? ¿Cómo podrás a Oscarito en el tiro al arco? ¡No se mierda! ¡No se mierda! ¡La rutina! ¡Ay, qué bravo! ¡La rutina que lo ha llevado por el mundo! ¡El mejor payaso del mundo! ¡Con sus nochistes! Ya, ahora sí, escuchémoslo Si él llamó para dar su opinión Partió mal, pero respeto, ya Ya, amigo Respeto con el gracioso Ya, amigo Ahora sí lo escuchamos, de verdad Ya, amigo Ahora no habla Es mucho ¡El chiste del mimo! ¡Ahora se pierde en el acto del mimo, chistoso! ¡Márcia Mayor! Ahora quiere hablar, ahora quiere hablar Ya, ahora, ahora, ¿eh? Lo llamaron al otro teléfono, dijo De verdad que ellos mismos no se apoyan Ellos mismos como personas Ellos tienen que ir a ganadores A pesar de que no tengan el apoyo Yo le preguntaba a Electric Sanche Qué es lo que quería hacer cuando chico Él dijo que quería jugar en la Premier League Que allá está jugando Que dijo Vidal cuando chico Que él quería ser campeón Y fue campeón dos veces Sin la ayuda de nadie Esa es la diferencia Por algo la gente apoya más el fútbol Que el otro deporte ¿Qué opina usted amigo Máximo Guitrán De lo que dice nuestro amigo? Estoy en total desacuerdo ¿Por qué? Porque el fútbol siempre ha tenido más Por ejemplo Los clubes invierten Hay representantes Estamos claros Sí, hay toda una industria deportiva alrededor Como personas Como personas A Alexis Sánchez cuando tenía 15 años Le preguntaron qué quería hacer cuando grande Quería jugar en Manchester Además él también quería actuar en el payaso ¡Que me caiga! ¡Que me caiga! ¡Que me caiga The Lacta! ¡Que me caiga The Lacta! Que me caiga aunque la pelota ¡Que me caiga el cul wiping! ¡Que me caiga! ¡Que me caiga! ¡Que me caiga! ¡Que me caiga bien el lócaro de Guadalazgo! Entonces se va a perder Oye, yo fui el que hizo callar a Oscar Entonces, ¿qué pasa? Que la mentalidad es distinta Entonces, eso es lo que yo ¿Por qué el excedero de Jiménez se conforma con hacer menos tiempo de lo que hacía acá en Chile? Que acá en Chile El tiempo que hizo allá en Río Es mucho peor de lo que hizo acá en Chile ¿Por qué? ¿Cachayo, no? Sí, pero están abandonados Estos deportes no tienen apoyo Es que claro, es el tema ¿Cuántos clubes de atletismo tenemos? Partamos de esa base ¿Ah? Ellos como personas, ellos se tienen que creer el cuento Sí, pero no todo es el cuento Amigo, lo que pasa es que, claro Si bien hay un espíritu de superación Pero también tienes que entender Que los clubes deportivos de fútbol, básicamente Ellos tienen muchas lucas para poder pagar En cambio, Jiménez ¿Cuál es la primera? Isidora Isidora La maestra Jiménez Isidora Isidora no tiene No tiene un club Al cual pueda Por supuesto Le pueden pagar Claro, claro ¿Cachayo, no? ¿Cachayo, no? La mentalidad no es una cosa igual que sea mágica Tiene que ir acompañada de otras cosas Sí, es todo un complemento integral O sea, si los muchachos están solo Si no hay un apoyo Un apoyo idóneo No vale nada El apoyo no va a estar tampoco El apoyo no va a estar Que aquí no hay Una política deportiva buena Es que ahí está el punto Ahí está el punto No hay una política deportiva Pero el punto es que vamos a seguir en la misma O cuando vamos a tomar Real peso Del asunto deportivo En este país O todo tiene que estar No puede estar todo en manos del privado Y tampoco puede estar todo en manos del Estado Porque el niño El niño el tiro al arco Por ejemplo El niño el tiro al arco Ahí tenemos una figura importante Que hay que seguir apoyando Él pagó todos A él hay que apoyar Su implemento Claro Pero no tiene ningún sponsor No tiene nada No, porque dijo La decisión de familia Tremendamente humilde Exacto Pero Claro Resulta que Si no tenemos una política deportiva La ministra dijo Estoy conforme que vayan Y ese fue el tachuelo, chico Muchas gracias por ser venido, amigo La nueva rutina La nueva rutina Bien rato, amigo Chao Chao No se escucha No se escucha Yo no sé cómo la gente lo llama igual Mira, si tú empiezas a fomentar eso No nos va a llamar nada Lo que pasa Es que cuando terminamos Ya Después de cuánto tiempo Ha pasado cuatro meses Desde que terminamos No, pero cuánto tiempo ¿Cuánto volvieron? Cuatro años casi Cuatro años Ah, cuatro años Casi toda una vida Ya, lo que pasó es que Yo estoy llorando Y ustedes se están volando Ya, ya Ya, pues ahí ¿Tú eres una persona, digamos, agraciada de rostro o eres más bien una de fecio? ¿Cómo te consideras tú? ¿Eres más bien parecido a Jamin Bicuña o Guayquipán? ¿Por dónde va la cosa? Guayquipán Una hueá como Brad Pitt pero negro Brad Pitt en negro Ah, el DJ Black El DJ Black Con ustedes Black Pitt Black Pitt Black Pitt DJ Black Black Pitt Ya ¿Y? DJ Black es feo Cuatro meses Amigo, no tenemos todo el día Ya, pero Ya A lo que vamos A lo que vamos Amigo Hoy, amigo Pero usted quiere volver con ella o no A ver, espérate, espérate Que nos retó A ver Que nos llamó la atención A ver, repite lo que dijiste ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló con quién? Sí ¡Aló! Hola, amigo ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Hola, hola ¿Quién es? Miguel Y ahora es Miguel Ahora es Miguel Ahora sí que es Miguel Ya, Miguel No ¡Huevón solo! ¡Cómprate una isla, huevón solo! Amigo, está recién terminado Amigo, está recién terminado Se cuelga Me vino justo para el verano La polola, la expolola Está con un loco ahí La manzapacha En la playa Agarrando Móculosa ahí en la playa de Cabancha ¡Mándenle un Wilson a este huevón solo! ¡Una pelota de básquetbol! De voleibol Cualquier pelota O mándenle una chem Estaba bien hasta que este respiró Gol de palestino ¡Sechi! No, hoy, hoy ¿Qué te pasa? Este palestino ¡Ti, ti, ti! No, no ¡Pa, pa, pa! ¡Pa, pa, pa! Le, 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 le ¡Pale, le, le! ¡Párale! ¡Pete, le! ¡Piti, ti! No, no, no ¿Y por qué no? Que alguien nos ayude ¿Cuál es el grito de palestino? Para poder hacerlo acá en la radio ¡Tino, Tino, Tino! ¡Palestino! ¡Qué poco, Tino! ¡Palestino! El grito Bien No nos metamos con los gritos De palestino Porque ¡Jala, jala, jala, jala! Vaya que han sufrido De palestino ¡Ah! ¡Eso es, eso es! ¡Pam! 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 ¡No puede partir así un programa! ¡Eh, cállate! ¡Me llevas por el mal camino! ¡Uh, ¿está cuándo? Oye, pero si tú eres palestino Oye, ustedes se burlan Porque ustedes no tienen No tienen No viven en el flagelo, güey De vivir en un país Donde cada dos minutos Caga una bomba Y sale un brazo volando Frente a ti Mira, Dios Dios ¿Sabe por qué? En ese lugar Puso una cantidad de petróleo Que se quieren robar Y los quieren bombar Es que sabes lo que tú Lo que tú no sabes Es que Dios Se manifiesta en formas misteriosas Lo sé, amigo No, pero yo he visto Dios Tiene un plan Para cada uno de nosotros Incluidos Incluidos los niños jóvenes palestinos Incluyendo los planes de Isapre Pero yo Yo sí he visto Volar brazos y piernas ¿Dónde? En la teletón ¿Dónde? Juegan Pero sí Pero sí Estamos hablando De brazos y piernas De verdad No de plástico Oye, amigo ¿Es millonaria? ¿O le gustaría tener algo? ¿Es millonaria? ¿Qué? ¿Cómo? No ¿Aló? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Estamos todos hablando bien ¿Qué pasa hoy? Nosotros tenemos tiempo ¿Dónde estás llamando? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Dice que No entiende ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Cuál es la cosa? ¿Qué cosa va a hablar? Hay que comunicarse Si uno no se comunica Claramente Entenderse y respetar ¿Por qué? Hay que tener los tiempos Entenderse y respetar Hay que tener los tiempos Perdón ¿Sabías? ¿Sabías? Yo te dije Ponle un basal a este El ano iba a surgir De esta conversación Ya llevamos mucho rato Sin hablar del triángulo Ahora sí Ahora sí Uno por uno ¿Cómo está amiga Daniela? Amigo Víctor ¿Ya ha robado usted? ¿Víctor se da? Yo La verdad Sí se ha robado ¿Qué robaste? ¿Tienes antecedentes? Te cortamos al tiro Mira que no nos gusta hablar con delincuente No, no tengo antecedentes todavía Pero en el colegio tenía Tenía unos malos antecedentes ¿No estás llamando de lobalo? ¿Eras el ladrón del curso? Qué robado ¿Eras el culpable De que el profesor dijera Voy a apagar la luz Y espero que la persona Que haya sacado El personal estéreo de Jaimito Lo deje acá en la mesa Y por favor hágalo Porque Jaimito está llorando acá Y está ¿Qué tal? Ya Apagué la luz Ahora voy a encender la luz ¿Quién me sacó los pantalones? ¿De vuelta los pantalones? ¿Voy a los cabros malos weón? Voy a apagar la luz Voy a Pero no es para que se besen Ahí al fondo Dios mío Vamos a apagar la luz Y la vamos a prender de nuevo Carlos y González Para afuera Roxana ya está embarazada Si no era para que se bajaran los cabros A inspectoría el par de weón ¿Saben qué? No apago ni un Me voy Quédense con el personal de Carlito Caimito, cómprate otra weón ¿Sabes qué? Caimito ¿No sabes qué? Dale al perdido Porque ya se viene el discman Defiéndete solo Cabro weón Actualízate Caimito Maraco Escúpanlo ¿Sabes qué? Grupo curso Acribillen a Jaimito Hágane una casa de brujas No esta weón ¿Por qué esta weón no tiene ni pila? Estaba pura siendo la mula Jaimito Arrivista Hijo de puta ¿Para qué trajiste ese personal? ¿Ah? Para humillar a tus compañeros De escasos recursos Que tienen que estar ahí Juntando moneditas Para poder comer Llegando en el clonco del colegio Hueón arrivista Soberbio Te vaya a ganar Una relación negativa Y una patada en los cinco Dile a tu mamá stripper Que te compre uno Con razón tu papá Te dejó weón Por la revista Cámbiate de colegio Mierda ¿Sabes qué más? Ándate de aquí weón No te quiero ver más En este colegio Jaimito Jaime Me va a decir presente Y te va a poner ausente Para que repitas Maldito Y le vamos a hacer Callejón oscuro Dejemos a Jaimito En paz por favor Jaimito Julián Oye Jaimito Pobre diablo ¿De dónde salió Esa historia Mi hijo se llama Jaimito ¿Qué cosa? Mi hijo se llama Jaimito Tu hijo se llama Jaimito Oye corta weón Anda a la ferretería Más cercana Y compra una pala Oye ¿Y qué robaba? ¿Qué robaba en el curso? Oye Más mujeres Ojo Tocu 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 Respondele Tocu 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 Hablaron sobre el dedo en el helado El dedo en el helado ¿Cómo se llama usted? Ya dijimos el lado No, no quiero Ah, no quería No Ah ¿Por qué no amiga? Porque es mala retar Si me pillo Ya, pero con la letra ¿Con qué otra empieza? Ve Verónica Vidón Vidón No Quería mandarle No, quería saludar a Carito el día ¿Me querías saludar a mí? Sí Muchas gracias ¿Por qué te cae bien? Estamos platónicos ¿De verdad? Estamos platónicos ¿Está voladita amiga? ¿Ah? Está como voladita ¿Estás voladita? No No Está trabajando así No Habla así como que Mmm Mmm Como saboreándose Mi amor platónico Mmm Mi amor platónico ¿De verdad? Muchas gracias Ya ¿Y por qué este amor platónico? Si ¿Y qué tengo que decir? Está pesado el güey No, me gusta Carito ¿Sí? Sí Parece que te gusta Parece que te está gustando Parece que te hace tilín Ya, no Ya Ya, pero basta No juegue El corazón Claro Sí Muchas gracias Mujeres más caradas Mujeres más caradas ¿Qué pasó ahí con esa tetilla? ¿Qué pasó con la tetilla? ¿Me dio frío? Oscarito Me gusta con ese Oscarito ¿Qué pasó ahí con ese bulto? ¿Qué bulto? Vengo de la feria Oscarito está rojo y transpirado Están en oferta de los pimientos Cuidado Cuidado Podría haber pedido Vuelve a mandártelo aquí en el bolsillo Pimiento morrón Este poco se llama morrón El pimentón O pimiento Se llama morrón Morrón Bueno, en latinoamericanos no sé cómo es morrón O pimiento morrón Sí, también Aló Aló, estamos escuchando Sí, estamos festinando Pero dídenos a Oscarito Oscarito Es un catónico Qué notario ¿Tú lo conoces en persona, Oscar? Sí Sí ¿Dónde me viste? No, no puedo decirlo tampoco ¿Por qué? Tampoco lo puedo decir ¿Pero fue un evento o en la calle? Es un evento ¿Y conversaron? No ¿No te atreviste o no? No, no Que no te dio la oportunidad Pucha, qué fondo ¿Y ahora tú crees que se puede dar la oportunidad? Porque Oscar está ávido de oportunidades No, no puedo ¿Por qué? No lo puedo hablar Porque mi pololo no me deja ¿Estás con tu pololo ahí al lado? No No, está trabajando ahora Ah, ya, pero por teléfono no pasa nada Bueno No pasa nada Oscarito 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 Ya, bueno Es que te sale bacán Sí ¿Hasta yo me quiero llamar Oscar ahora? Oye, pero ¿por qué querías opinar del tema de ayer? Ah, no, porque a mí siempre me salen pelos y cáscaras de huevo en la comida del colegio Pero que tienes mala suerte Sí ¿Estás bien en el colegio? ¿O eres profesora? Por favor, dime que eres profesora Estoy en el liceo, soy menor de edad Que te vaya bien, nos vemos en la ciudad Que te vaya muy bien Seguimos en Pongamos Esto fue Pongámonos Serios Mi papá me viene a buscar Oscarito 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 Pongámonos serios ¿Cacharon la mezcla de dos canciones de rock ahí? Tremendo, tremendo DJ Oscareta DJ Oscareta va en el liceo Patricio Ignacio dice Temón, DJ promiscuidad del liceo Temazo, DJ escolar lujurosa Oscareta Laurita dice CTM va en el liceo Pucha Oscareta Excelente programa, DJ 7 años y un día Caray Ay, que me cayó bien la cabra La cabra Oye, se nos va el programa Nos vamos Pero algo de verdad, amigo ¿Cómo se ve? Con hijos, con mujer Con familia Perro, gato Chancho Yo en un futuro me veo muy bronceado Con el pelo muy largo Muy escano Muy drogado En una isla Sin hacer nada Comiendo pescado Que lo voy a pescar yo mismo ¿Pero por qué cambiaste? ¿Así como Tom Hanks? ¿Pero por qué dejaste la droga Como para otro ítem Cuando debería haber sido el primero? Es que está dentro de todo Y estaré ahí en mi chocita Con un equipo de música rico Con mis vinilos Ahí escuchando música antigüen Yo también me veo Todos mis discos de los platters Ahí De los platters ¿Pero solo? ¿Ah? ¿Y tu novia? ¡Solo! Y mi novia, por supuesto Si es que está, si es que no pasa algo Si es que no, bueno, solo Ah, ya O sea, tú te visualizas solo también Te da lo mismo Yo me veo viviendo Bordemar Me encanta esa palabra Bordemar Bordemar Me gusta, me gusta mucho O sea, eso es lo que quiero Poder hacer un poquito de dinero Para después comprarme una casa En la playa Una casita Una casita chiquitita Con ventanitas de color Con marambias Y que cobren barato Haciendo fila Súper elongadas Cobren barato Marambias Saque el numerito Para que no gaste Para que el dinero Se quede en la casa Chiquitito así Amigo, ¿y usted? Corbalán entonces fue como Como estos futbolistas mediocres Que apenas lo tocan ¡Ah! Se tira al suelo Y espera que ¿Pero qué futbolistas mediocres? Lo que... Pero da nombres Da nombres de futbolistas mediocres Eh... Bumbalet ¡Pumbalet! Bueno, sí Muchos dicen que fue un futbolista mediocre ¿Cuál es el problema en decirlo? Francisco Rojas Que simulaba Que simulaba ¡Ja, qué loca! Jefe, pero ¿por qué me voy así Si Feña Salina lo dijo desde Concepción? Yo le dije que era un error El contacto de Telefónico Desde Concepción, desde Concepción Pero si, oye No, no, pero ¿sabes qué? Sin ponerse grave Yo creo que Fina Cernidas tiene toda la razón Porque siempre se dijo que Bonvalet había sido un futbolista mediocre Que era mucho mejor como... Como estratega del fútbol Salgamos de este bote Sal Caperucita de ahí, sal de ahí Caperucita Bien, ah, tenemos que irnos a pausa Sí, mejor ¡Oh, bendita pausa que llegue en este momento! Este momento, por ejemplo, hay que borrarlo, ¿o no? Sí, todos tienen sus técnicas para mejorarse De un dolor de guata De un dolor de útero De un dolor muscular De un dolor muscular, de espalda, de resfriado De ano El dolor de ano también El dolor de... El dolor de forrito, ¿qué se llama? Del duerni ¿Pero por qué sal... A las partes funcionales En el campo, amigo No es que yo esté siendo grosero En el campo, en la zona de Huerquegua, el interior Se habla en el consultorio de Huerquegua Sobre el dolor de forrito ¿Quién es forrito? No, del forrito Del... No, no el forrito Claro Yo pensé que había en el Hualpe un niñito que se llamaba forrito ¡Peneto! El dolor Pero ¿cómo llega uno al doctor y le dice Doctor, ¿sabes que a mí me duele el forrito? ¿Así? ¿Así llegan? Ya, salgamos de este bosque ¡Pero salgamos! ¡Pero Edo! Amigo, ahí está, ahí dice ¡Exit, salimos, listo, vamos con otro tema! Pero es que, claro, deja y deja la incertidumbre a todos Tenía que terminar ahí El dolor de forrito, punto, se acabó No hay que... Es que quizás forrito es un niño con depresión Pero ¿quién va a ser tan descabellado, deschavetado, de ponerle por nombre a un niño forrito? Bueno, a un huevo le pusieron arenito ¿No le pueden poner forrito? Pero él no se llama arenito Él se autobautizó arenito Grano Bueno, quizás otro se llama forro Claro Areno Ripio Bueno, ya, forrito es un niño Con un dolor De la novena región De alma Que está extraviado ¿Estás extraviado, forrito? El dolor de forrito Pray for forrito En forrito we try Run, forrito, run Vuelve, forro Vuelve alto, forrito Vuelve, forro, vuelve Vas y vienes, forro, ¿qué haces? Forrito, un niño extraviado Nunca más te aprieto así, forrito Nadie entiende el dolor de forrito Forrito, un niño como tú Si crees que tú sientes un dolor No sabe lo que es el dolor de forrito Pobre niño que perdió a sus padres Y deambula solo por la novena región Por los cerros de Huarquehue Si tú has sentido frío No sabes lo que has sentido Es forrito Si tú tienes dolor de estómago por hambre No se compara con el dolor de forrito ¿Aló? 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 Hola ¿Con quién hablamos? Hola, soy forrito Forrito, ¿cómo estás? Forrito Forrito ¿Quién es de tu vida? Me duele Te duele, forrito Forrito, espérate Forrito, tengo una pregunta ¿Por qué allá en tu ciudad se habla del dolor de forrito? No, para chato ¿Es por mí? Es por ti, forrito ¿Qué te duele? Pero tú eres... ¿Qué enfermedad? Te duele el alma, forrito Pero solamente el alma Te duele, forrito Si alguna vez Ven en sus sueños un forrito Que recemos por ti Un cumbaya por forrito Un cumbaya por forrito Cumbaya, señor Cumbaya Por forrito de la nueva región Que reambula solo buscando a sus padres Oh, Dios Cumbaya Oye, forrito Cuéntame Dicen que cuando Un forrito pasó Forrito Dicen que cuando el silencio Apareció entre forritos Forrito, ¿por qué te duele el alma? ¿Por qué pasó, forrito? Forrito, Oscar ¿Por qué te duele el alma? Estoy solo ¿Cuántos años tienes, forrito? Siete Forrito y toda la vida he estado solito El sol me quema ¿Cómo es tu piel, forrito? Pero abrígate, me va a tomar Tápate para tomar sol, forrito Ponte bloqueado El forrito quemado El forrito herido El dolor de forrito quemado No me baño ese día Oh, forrito Forrito, cuidado con lo que va a decir Hola, weón Sí Te tengo que Chao ¿Para dónde va, forrito? Forrito, controlate Ya, ya Ocupemos la salida, por favor Grande Pero cómo podemos llegar a esto Tengo fiebre, weón Tengo fiebre Se nota Se nota Ya Me dio tanta pena, weón Oye, Macaloria ¿Ah? A mí me lo ganas Hacele cariño A mí darle un besito Háganle cariño El forrito Porque es pobre Forrito Hola He corrido tanto Toma, forrito He corrido tanto Que estoy todo transpirado Forrito Forrito salado Tu borde ¿Quién tos? Algo nos quiere decir, Fein ¿Qué nos quiere decir, Fein? Ya, tú Que partimos el programa Cuando son las seis y cuarto Con catorce minutos Excelente Que partimos el programa Cuando son las seis y cuarto Con catorce minutos Excelente Que partimos el programa Cuando son las seis y cuarto Con catorce minutos Excelente Seguimos Te pongámonos serios Sí Sí, sí Está hablando como la jueza Sí Está hablando como la jueza Que se le venga la vez Lo que pasa es que mi marido No me toca, señora jueza No me toca Mi marido, señora jueza Señora jueza Mi marido no me toca ¿Y pero por qué? Porque dice que soy fea Que tengo cari mono Bueno, se le nota Que tiene cari mono Pero su marido también Si se casó con ustedes Por algo Yo creo que eso es violencia ¿Y qué es eso que ha dicho, Marido? ¿Cómo? ¿Qué es eso que ha dicho, Marido? Más encima No paga la pensión Pero señora Antes que su marido Pague la pensión Afecte Porque es borracho ¿Es borracho su marido? Me marido un borracho Ah, el típico chileno Entonces Señora jueza Haga algo, señora jueza No, pero si usted no hace No pone de su parte Claramente yo no me puedo Mocer en su casa Señora jueza, yo no lo amo ¿Cómo lo hace? ¿Cómo no lo hace? Yo ya no lo amo, señora jueza Ya no me deja ir Porque yo tengo otro amor ¿Y por qué van a ser ¿Y quién es su otro amor? Fermín ¿El que anda con el carretón? Sí Hola Él me trata como Él sabe tratarme Ah Bueno, entonces Te odio, weón Te odio Ay, disculpa, señora jueza Que a veces me dan ganas de decirlo ¿Sabes lo que pasa, señora jueza? Que él Ella, perdón Porque como tiene bigote Ve, señora jueza Que me trata Me trata como hombre Bueno Señora jueza Señora Ella Ella Nunca Nunca ha tenido interés por mí Porque yo le pido Que me afecte la espalda Y no lo hace Porque Ve que habla como don Francisco Más encima señora jueza Tiene crisis de personalidad Mi marido Y tiene la cabeza al seguirán Igual con don Francisco Oye El acosador Cacharon que la marraquera Ahora va a ir con menos sal Por lo tanto va a perder la crujencia Y la miga Y hay que hacer un pan de molde Viste, me amargaste en la tarde ¿Pero a quién se le ocurren Ese tipo, weá En este país ¿Pero cómo anda todo? Todo sin sal Todo sin sal Porque están todos guatones Pero ¿Por qué yo me tengo que ver afectado Por un weón que no sabe comer? ¿Ah? Tengo tanta rabia Morsas Todo por su culpa Todo por su culpa Aprendan a comer Nos llenan Echan todas las cosas ricas De discopar Y de cosas Todo porque Usted no sabe alimentar a su hijo Y después andan Ay, no me queda la ropa Claro Cierra la boca, pobre Manatíes Por culpa de ustedes Pagamos todo por pecadores Claro ¿A cuándo? Los que sabemos comer Los que comemos con prudencia Nos vemos perjudicados Por los cachalotes Se acabó Se acabó la marraqueta Váyanse todos Con la lindísima puta Me retracto de todo lo que dije Porque no manifiesto Ninguna sensibilidad Con esa gente Al decir ese tipo de comentarios Sí Así que Me retracto Estoy muy avergonzado De lo que dije Como siempre Tira la piedra Me dejé llevar No, me dejé llevar Por la ira De no poder comer algo rico Y la yuya Pasará lo mismo Con la yuya ¿Va a pasar lo mismo Con la yuya? Malditos pecadores Si uno no pueda Vivir Una vida normal Bueno, pero así es esto Así funciona esto Siempre nuestras libertades Se ven coartadas Por el hueón Que no sabe Que no sabe tomar Así es Por el hueón Que no sabe comer Por el hueón Que no sabe manejar Siempre Estamos Estamos Supeditados Al actuar De tesos ¡Jabalí! Amigo Tranquilo ¡Cachalote! Ya, se acabó Tranquilo Otra cosa que se supo Que el Berlín Ahora no va a ser frito Sino que va a ser cocido ¡No! ¿Viste? ¡Pútala! Me amargaste ¡Me cagaste la vida! ¡Me cagaste la vida! Por la cresta No, tranquilo Yo ya no sé No, yo tiro la toalla acá Y me voy No puede ser No puede ser A ver ¿Qué más? ¿Qué más? El calzón roto Ahora no va a con más Con azúcar ¡No! ¡Pútala! ¿Pútala? 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 ¿Y cómo va a ser azucarado entonces? No, no puede ser azucarado No puede ser azucarado Yo mira lo que estoy leyendo Ahora que el churro Va a medir 3 centímetros Máximo ¡Pútala! No, ¿sabes qué? Cuando a mí me gustaba El churro largo ¡Grande! ¡Relleno! ¡Relleno! Con mancar tibio ¿Qué es eso? Con bajón Con bajón Es rico el churro relleno Con bajón Guatones de mierda ¡Maldito, pobesos! El algodón de dulce dice que van a dejar de venderlo Me retracto porque no estamos siendo empáticos con la gente que tiene problemas quizás Que tiene problemas A la traque O sea, a la traque ¿Cómo se llama? Los hijos Al diapas... ¿Cómo se llama lo que es? Es finter No, no, no Lo que produce que a veces es tipo muy flaco, muy corto Correcto No Retensión de líquido No Marihuana Marihuana A la tiroide A la tiroide A la tiroide Hay gente que tiene problemas a la tiroide Hay gente que... A la tiroide Que a veces está... ¡Maldito hiperitiroide! ¡Maldito hiperitiroidio! ¡Maldito hiperitista! ¡Maldito hiperitiroideos! ¡Maldito hiperituraapsam! ¡Maldito hiperituraapiferam! ¡Virrrri! ¡Br不了! ¡Se! ¡Ideos! ¡Maldito lo! Marino Elefantes marino ¿Por qué no vasting? ¡Marilas de mierda! ¡Marguito Stéphelis! Lo retractamos de... Fue un arranque... Un tema salud, un tema salud. Un tema país. Ya. Oye, Mapu, ya son las 8 con 1, le decimos hasta mañana, queridos amigos. Chao Feña, chao Edo, que les vaya bonito. Sí, saludo a nuestros auditores, queridos Aguales, un gran saludo a todos, menos a los gordos de mierda que están escuchando. ¡Entiérrense! ¡Los cagaron por la marraqueta, eso no se nos va a olvidar! Y su nuevo Notebook Spectre, el notebook más delgado del mundo. ¡A traganse! ¡Pongámonos serios! ¡Ojalá! ¡Anda a trotar, cerdo! ¡No dejen nunca! ¡La dieta! ¡Hala, que coman marraqueta con palta, con cueto! ¡Anda a correr, será mejor! ¡Fabrícate tu propia marraqueta, maldito! ¡En la vida no todo puede ser un chiste, una broma pesada! ¡Una risotada macabra, salida de la boca de un payaso terrorífico! ¡Por lo mismo, queremos extenderles una invitación todas las tardes! ¡Pongámonos serios! ¡Aunque sea por dos horas! Se nos va el programa ¿A dónde? Yo la veo aquí, ¿no? Y yo tengo un llamado, ¿no? Tenía que ser muy cortito, porque ya... ¡Aló! ¡Aló! ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! ¡Chau, que te vaya bien! ¡Aló! ¿Al amigo, con quién? ¡A Cestijo! ¡Aló! ¡A Cestijo! ¡A Cestijo! ¡Ay, ¿dónde va Batman? ¡Ah, ya! ¡Oye! ¿Qué? Bueno el programa, oye. Ironía pura. El tratado ese que están hablando es chanta, esa cuestión. ¡Vale hongo! No, que no nos habíamos dado cuenta. ¡Claro! Oye, bueno el programa... Lo único que quiero hacer es un pequeño reclamo. A ver. El único programa que yo escucho y acepto un facho como los Karim. ¡Puta, que facho! ¡Copada! ¡La cagó! El facho, que sí. O está hueveando. ¡Pucha, amigo! ¡Caiwe! Quisiéramos. No, no. Sí, él es así. Yo jamás. Jamás cambié mi convicción. Es el pequeño Mussolini de nuestro país. Oye, oye. Yo le agradezco que le alegren la vida porque usted es un país gris, weón. Tú tiráis una talla en una micro una cuestión inónica y son hasta los cabros más jóvenes hablan en serio, weón. ¡Puta, que weá pasa en este país por la cresta! Bueno, con toda la weá que pasamos la historia recién pasada estamos... Es como estar reaccionando frente a tanta cagá que quedó aquí. Como trofiado. ¡Claro! Así que yo quiero decirle muchachos que los programas de ustedes y de otras radios también los escucho donde la ironía es pura que hay que agarrarla. De así este país porque este es un país de mentira un país de chiste, weón. ¿Ah? Entonces, irónicamente para que reaccionen los saco a pelotas que están arriba, weón. ¿Ah? Eso más o menos. Y eso sería todo señores hecho unidos. ¡Oh! ¡NATAR ES TU! ¡NATAR ES TU! ¡No se le brilla a los ojos! ¡Oscarito! 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 ¡No se fue! ¡No! ¡Se me fue otra vez! ¡Oscarito! ¡Se me fue sin avisar! ¡No lo pude acompañar! ¡A tu cita con la... ¡Oh, Pinochet! ¡Oh, Pinochet! ¡El peor! ¡Oye, ya! ¡No volverá! ¡Pinochet! ¡Ya no está más! ¡Pinochet! ¡No volverá! ¡Pinochet! ¡Oh, Pinochet! ¡Y lo peor! ¡No volverá! ¡A gusto! ¡Pinochet! ¡Por siempre! ¡Ya, vamos! ¡Ya, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Que tengo que leer! En realidad, este programa se originó como un programa educativo para niños de 3 a 5 años. ¿No? ¿Que se demoraba? ¿En este horario? Algo pasó entre el piloto y lo que salió en la isla. ¡Claro! ¡Vamos! ¡Aquí es! ¡Bueno! ¡Jojajo! ¿Sí? ¡Pes! ¡Oscarico! ¡Oscarico! ¡En qué garcaño! ¡Ya! ¡Oma! ¡Aquí es que vamos a ir en el programa! ¡Oscarario! ¡Oye! ¡Auque rico! ¡Eco gano aquello! ¡Esta huella lo mato! ¡Oscarico! 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 ¿Sabes que va a escucarico en higo? ¡Oscarico! 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 ¡Es que me da! ¡Ejenga! ¡Oscarico! ¡Para de cocarnos! ¡Para de cocarnos! ¡Para de cocarnos! ¡Jefe! ¡Oscarico! ¡Ey! ¿Qué cajó de gama eso? ¡Tá huella fría! ¡Para de teletubí! ¿Quién era el teletubi que estaba hablando recién? Todos. Todos juntos. ¿Qué? ¿Qué busca? ¿Qué busca como que ama? No, no le gusta. Hoy día le voy a llegar a hablar a mi mujer como teletubi. A ver qué pasa. ¿Qué sucede? No creo que te vaya bien. ¡Fuega, fuega, fuega! ¡Oh, que está ahí todavía! ¡Que caje un taco! ¡Caco y comía! ¡Aquí caco y comía! ¡Vengo con cana! ¿Pero cogía un taco? ¡Vengo que yo! ¡Ya tiraste! ¡Sin respeto alguno! No tienes ningún respeto, Feña Salinas. ¡Ni un respeto! ¡Ningún respeto, ni un respeto! ¡Cero respeto! Mari, que te vaya bien. Muchas gracias por llamar. Checos, los felicito todos los días. ¡Que te vaya increíble! ¡Besitos! ¡Gracias! ¡Chao, que te haya ahí! ¡Adiós! 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 Oye, me dio vergüenza hacer eso. Me sentí muy mal. Bueno, si para eso estamos... Falto de recursos, pero al hoyo. ¿Cómo? No sabemos qué. Hablé un poco a teletubi. A la vuelta, con cursos de peos. Locutores sin herramientas. Un curso de peos. A la vuelta. Al regreso de esta pausa vamos a depilar el horto de Oscar. Y sus quejidos. Y con sus quejidos vamos a hacer una música. Vamos a hacer un rap. Oye, ¿cuál es la canción? ¿Alguna canción de pelea? ¿Alguna canción de WWE? No, ninguna. Cualquiera de Motorked. Oye, cuando peleaba Mike Tyson también, pues. Se agarraba combos primero con... Cuando se hacía en la presentación y todo. Es como los pasos a seguir para calentar el ambiente y para calentar el evento. ¡Entra al ring! ¡Ladies and gentlemen! ¡Let's get ready to rumble! ¡Chao, que te saca que te la costumbre! ¡Toma! ¡Ahí va! Oscarito sobre las cuerdas. Hace un mortal. Un doble flip-flap. Dios mío, lo hace mejor que Tomás González. Y cae sobre la cara de Peña Salinas completamente poniendo sus palgas en su nariz. ¡Oh, my goodness! ¡Mira cómo llegó Edo Carroé con una silla y a Tegra! ¡Toma! ¡Dale, dale, que no soy yo! ¡Ey, Johnny! Edo Carroé se pintó blanco en algunas partes del cuerpo para intimidar a su contrincante. ¡Sí, es una táctica de lucha! ¡Una técnica de camuflaje donde, al parecer, se ha pintado el tórax de blanco! ¡Y la silla también! ¡Ay! ¡Aquítate a las técnicas inteligentes! ¡Oye, cómo da miedo este hombre! Me habían dicho que la gente de Temuco era peligrosa, pero este, Edo Carroé, Johnny... ¡Oh, my goodness! Dios mío, es verdad lo que mis ojos están viendo. ¡Edo Carroé está incendiando el ring! ¡Sí, sacó unos ceritos! ¡Ha sacado unas cerillas! ¡Cerillas! ¡Perdón, es cerumen! ¡Oh, my goodness! ¡Y quema con cerumen, oh, maldición! ¡No, claro, creyente! Edo Carroé ahora está haciendo con su contrincante una forma de camión y lo va a prender. ¡Dios mío, caritos, el nuevo Rikichi! ¡Mira cómo lo tiene en la cuerda! ¡Mira cómo lo tiene en un rincón y le pone todas las nalgas! ¡Oh! ¡Uyo, dos, tres, Oscaritos, el nuevo campeón del Pongamonos Serios Liga! Muchas gracias. Sí, el Colalé me molestaba un poco, pero pude con mi rival. ¡Ya eso te pasa por meterte conmigo, pedazo de idiota! Ya tendrás la revancha, maldito. O yo tendré, yo tendré mi revancha. ¡Oscarito! Oscarito, me equivoqué, pero eso no significa que no te vaya a destrozar. Es que quedaste muy bloggy con los golpes de Oscarito. Este discapacitado que es temible. ¿Cómo alguien puede tener el culo tan duro? Con una nalgada le sacó trasmuelas. Y le arregló la nariz. Y le corrigió la miopía. Y le sacó la bolsa de los ojos. Antes tenía patas de gallo, después de esto. Dios mío, me tienes más lisa. Ahora sé matemáticas. Yo creo que las nalgas de Oscarito tienen que ser promocionadas por Chucha. ¡Te dejen más joven! Ya se sacó hasta la ceja, maldición. Yo la dejo alineada. Yo la dejo a las pestañas, Crespa. ¡Oh, ya me dolió! ¡Se las alargó, maldición! ¡Ay, qué bueno! Ya, ya vas. Mira tu divertinaje me tiene hasta acá, feña Salinas. Ah, tu encuentro swinger. Tu orgía, weón. Con tu ropa que no basta y sobra de ordinaria. Y además con lo que dijo Oscar sobre el recto de Max, eso ya ocupó todo el programa. La cuota de ordinaria del programa se fue ahí. Y del mes hasta cuándo. Entonces, si queremos hacer un programa que tenga tintes culturales, tintes de ordinaria y tintes de hilaridad y de estupidez, vamos dosificando, compadre. Pero así, así, así no. Yo no juego así. ¿Cuáles son los parámetros entonces para presentar? El pene. Pero amigo, ¿pero de qué lado? Se ha producido un sisma. Se ha producido un sisma. Pero Max, ¿te das cuenta? Estos te están encartuchando cada vez más. ¡Lucho! ¡Ay, él es libre! ¡Ay, perro! Hoy hablamos de todo porque nada es tabú. Para que después... Pero yo dije, pero... No, yo dije, hemos dicho cosas... Ahora no podemos hablar de nada. No podemos hablar de las mamás de uno. No podemos hablar de prostituta. Yo creo que acá este programa cagó con Oscar. Disculpen que lo diga, pero tengo que decirlo. Disculpen que se da tanto contacional. O sea, te vas a meter a una universidad. Conservadora y tenemos que ir con nosotros aquí. Pero mira, mira. Pero mira el violento. Le acaba de gritar un compañero de trabajo. Le grito cuantas veces quieras. ¡Prostitutas! ¡Cállate! A patas. ¡Prostitutas, prostitutas, prostitutas! Toda la semana a patas. Y Prostitutas. Y él viene también. ¡Ah, un peño! ¿Qué pasa con Cristian? Escribió una columna, amigo, pero tan terrible sobre los jóvenes que juegan Pokémon Go. Ha sido una desesperanza tal que a muchos les cayó como a patar la guata. Entonces empezaron las críticas. ¿Qué dijo? ¿Te leo algunos pasajes? Ya. Dice. ¿Te pongo música de pasaje? Por favor. Sí. Pasaje 4 del volcán. Pasaje 4 del volcán. Pon un par de balazos. Es que yo vivía en el pasaje, yo vivía en el pasaje, si se escuchaban los balazos. Hermano, te ríes mal. Pero, amigo, ¿qué es esta música de mierda que es? Es una música de pasaje, es un hip-hop. ¿Olo estamos en el Bronx? Otro pasaje, amigo. Otro pasaje. Más pituco, más puma. En mi pasaje se escuchaban rancheras. Ah, ok. Sí. Villa Santa Teresa, calle San Cristóbal. Los de Lumaco. Los de Lumaco se escuchaban. No, en ese tiempo no estaban los de Lumaco todavía. ¿Hace cuánto tiempo que estaban los de Lumaco? No, sí son antiguos. No, pero no estaban sonando, amigo. Eran otras rancheras. Pero los charros de Lumaco son... ¿Hacen rancheras? No, güey. No. Hacen bolero. Los charros de... Ya, ya. Aquí estamos leyendo a Christian Balken. ¡Eh! ¡Eh! ¡Es un track tremendo! ¿En qué pasaje estamos? Estamos leyendo la columna de Christian Balken. ¿Pero en qué pasaje estamos? Este pasaje... Este pasaje San Cristóbal. Pasaje San Cristóbal. Dice Christian en su columna. Camino entre zombies de todas las edades. Que buscan unos... ¡Ah! ¡Ay, qué bueno! ¡Cómo no sé! ¡Cómo no sé! Columna de Christian. Siempre en mi mente me voy a enseñar. Disculpa. La columna. ¡Ah! No voy a olvidar que ya eres mía. Siempre en mi mente me voy a enseñar. ¿Qué dice? Dice... La columna. No voy a olvidar que ya eres mía. 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 Ya... Ya. Oh, güey. Ese tiempo... Ah... Llegué a llorar. ¿Onda? Dice Camino entre zombies de todas las edades Que buscan unos Abre comillas Pokémones Cierra comillas Imaginarios Entre las calles de mi ciudad En realidad Parezco yo el zombie de una especie en extinción La de los que recorremos los parques Para contemplar los árboles Y las calles para encontrarnos ¿A dónde estaban todos esos habitantes Que hoy emergen de la nada Para acopar los espacios públicos? No me quedó claro A ver, espérate Que parece que no se entendió ¿Sabes qué? La gente no tiene por qué estar escuchando Este tipo de hueá Tú dijiste Así que Cambia la ranchera Así que me voy a callar Y deja a los charros del humaco sonando ¡Súbele, primo! Ya, oye Oye, pero vamos a debatir sobre esto o no? Ya Pero tú te das cuenta del alcance que tiene Lo que él está diciendo ¿Qué hay? Esto lo digo en serio Marraquete Marraquete ¿Tú dices una torreja o una lámina de queso? Digo, cortan en tu raja ¿Cómo está, amigo Oscar? Muy bien, amigo ¿Y su tío pedófilo? Tío Pablo ¿Y tu papá el borracho? ¿Qué día lo estaban enjuiciando? ¿Por qué estás hablando así? ¿A quién? ¿A ti? ¿Al Peñi? ¿Qué? ¿Así cómo? ¿Así cómo? ¿Así cómo? ¿Cómo? Por atrás, entra Satanás Por atrás, entra Satanás Que me entra el colugo Por atrás, entra Satanás Por atrás, entra Satanás Colugo Por atrás, entra Satanás Colugo No lo dejes entrar En su cabeza, saldrá con manjar Chucha, güey Mira, no has hablado en todo el programa Y las veces que has hablado, has dicho una barbaridad ¿Cómo que no he hablado en todo el programa? Yo he llevado el ritmo en este programa ¿Qué te pasó? Toqué un chicle Un chicle, vela ¡Ah! ¿Y el otro mar? Avanzan Se sube arriba de la silla Se cae un bicho No era un chicle, era un tornillo, güey Oye, la textura, güey ¿Qué pasa con tu tacto, feña, weón? Oye, hay un cactus acá, no, una esponja. Tacto fino, este weón. Oye, weón, pensé que era un chicle que estaba pegado. Dije, ¿quién fue el cochino que dejó el chicle? No, oye, este weón saltó arriba en la silla, weón. ¿Tú por qué estás gritando así? ¡Una polilla! Oye, este weón me miró con pánico.